Pues nada chicos, a ver, yo la pregunta que os voy a hacer la tengo clara, la diferencia entre el Real Madrid-Castilla este año y el del año pasado por jugadores no puede ser tanta, pero sí por resultados, o sea, ¿qué tiene el Real Madrid-Castilla este año que no ha tenido hasta ahora para ser el líder de su grupo en la primera de refez? ¿Le das tú o le doy yo? Dale tú Charly, que llevas aquí más tiempo y luego le doy yo, si quieres, te dejo los galones. Principalmente la solvencia fuera de casa, la solidez desde un principio de temporada, sobre todo con el sistema de tres centrales, necesario, necesario. El nivel de los tres centrales, más aparte el nivel de un gran portero, solidez desde atrás y a raíz de ahí la calidad individual del talento que tenemos. De medio cabo para adelante, siempre te acaba echando para adelante el partido. Sencillo y sobre todo fuera de casa, ser un equipo fiable fuera de casa. Somos el mejor visitante, literalmente. Sí, y esto que le tienes que sumar que el Castilla este año va a los campos, tú lo has dicho, a los campos de visitante va como un ejemplo de veteranía, ¿no? Van ganando 1-0 al minuto 90 y otros años sí que es verdad que notaba esa esencia de que eran jugadores jóvenes, le pasaban factura a los minutos finales y este año ya vienen llegando esos minutos, que por así los llamamos infernales para estos equipos que son tan jóvenes. Y te llegan al Arcángel y te juegan de tú a tú los 90 minutos y no pasamos apenas apuros. Y es eso, la solidez defensiva que ha conseguido Raúl este año me parece impresionante con esos tres centrales. Es una apuesta muy atractiva desde el principio de temporada y sobre todo Mario Martín en el medio del campo, ese pivote defensivo que le da mucho a este filial, ¿no? Y a esto le suman la calidad, eso es, y a esto le suman la calidad que tenemos arriba, pues es que es un combo que nos lleva 18 partidos sin conocer seguidos la derrota. Además yo me acuerdo, Rubén, específicamente en esto, porque el año pasado, ¿te acuerdas? Bueno, este año a principio cuando hacíamos el podcast los lunes, me acuerdo que hubo uno que estuve yo todo y hablábamos del Castilla y de hecho te acuerdas, no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas. Pues ese día yo te mencionaba que al final a los filiales en esta categoría se le veían mucho las costuras en cuanto a cerrar partidos e igualar ese punto de dureza que ponen equipos de esta categoría con mucha experiencia, con mucha gente que viene de jugar muchos años en primera, segunda, que al final acaba jugando en esta categoría por pura calidad y puras piernas, ¿no? No le da para tanto y acaban jugando en esta categoría y se notaba mucho esa diferencia entre, por ejemplo, no sé, un Córdoba de turno y un Alcorcón de turno al Real Madrid-Castilla con gente más joven que propone mucho más fútbol, pero que luego a nivel físico, a nivel experiencia, se iguala mucho más la calidad y más en categorías con campos pequeños, gradas muy encima. Pero este año es como decís, al final el Real Madrid-Castilla parece un equipo que no es, que si nos dijeran que no es el Real Madrid-Castilla y es el... No sé qué decirte. No es decir, por ejemplo, cualquier depor, cualquier equipo, primer equipo que está para subir y que su objetivo es subir como primer club, es que el Castilla, ahora mismo, por suerte, yo creo que es del grupo, yo he visto a todos, a mí en Alcorcón me gustó mucho y el Depor, creo que obviamente con Lucas Pérez gana mucho gol y mucha experiencia y va a estar ahí, pero no es una locura pensar que el Real Madrid-Castilla ascienda directamente porque está formando los mimbres de un equipazo con piezas, como habéis dicho, con Mario, con Arribas, ya un portero que parece más fijo, con Marvel y con... Y con... Ahora no me va a salir, Rafa. Carrillo, Rafa Marín. Y con Rafa Marín. Es una estructura que ya ves que llevan al menos un par de años todos en el Castilla, ¿no? Entonces yo creo que, como os digo, no es una locura pensar que el Castilla ahora mismo es uno de los grandes favoritos para hacerse con esa primera plaza del grupo. Sí, toquemos madera. Yo lo hablé con Charlie hace un par de directos y veía a este Castilla que yo creo que lo tenemos ya todo a nuestra favor. Nos hemos quitado... Nos falta el Depor ahora. Sí que es verdad que tenemos que ir a Riazor, pero nos hemos quitado en apenas un mes todo lo gordo. Nos hemos quitado al Linares, al Corcón, al Córdoba. Veremos a ver qué hacemos este fin de semana en el campo de San Fernando que jugamos mañana. Pero bueno, es que... Es verdad, es verdad. Es verdad, juez. Soy bobo. Es que creía que era... No sé. Me he colapsado. Entonces, claro. Entonces te quitas ya a los rivales directos. Les tienes el gol haberás ganado a todos salvo al Corcón que te mete cuatro en el partido de ida. Pero bueno, es que si está todo en nuestras manos. Y es que tú lo has definido a la perfección, Víctor. El año pasado íbamos a campos donde era muy difícil ganar y decíamos, bueno, pues si rascamos un empate, pues mira, estamos satisfechos. Pero es que este año la solidez que está transmitiendo el equipo, la eficacia, sobre todo el buen juego, es que ahora te exige ir a ganar a cualquier campo de primera ref. Y es así. Y además lo que también ha conseguido Raúl, armar un equipo en el que todos los futbolistas están cómodos. Y eso yo creo que ha sido la clave. Por eso se preveía tanto el sistema de tres centrales. Rafa Marín más protegido en el centro de una zaga con dos centrales rápidos a los costados. Vamos, Rafa Marín va volando. Carrileros que son laterales pero con un perfil muy ofensivo. Vinicius Tobias sobre todo, Obrador. Los has metido de carrileros para quitarles un poquito esa labor defensiva que ya te van a hacer dos centrales que en los costados son muy rápidos. Oscar Rillo, Marvel, Pablo Ramón, que ahora no está, Edgar Puyol. Luego aparte un centro del campo que te mezcla calidad, contención, posicionamiento. Con Mario Martín, con el propio Álvaro Martín, que ha vuelto, que estaba cedido y está siendo una de las revelaciones de la temporada. Y luego al final arriba has descubierto, entre comillas, Álvaro Rodríguez, que es un monstruo y aparte tienes al mejor jugador de la categoría. Es que estás poniendo a todos los jugadores en su zona de confort y donde mejor van a rendir desde ya. Y al final con el talento que hay, porque hay mucha calidad, es que el equipo da gusto verlo. Y lo bueno que tiene este año la plantilla es que el primer equipo se lleva a jugadores en la convocatoria, tipo Álvaro Rodríguez, tipo Sergio Arribas, tipo Mario Martín. Y juegue quien juegue, te rinde a la perfección. Es lo que dice Charly, están todos perfectamente aclimatizados al equipo, te rinde cualquiera. Juegue quien juegue, estás confiado de que lo va a hacer bien. El caso de Obrador me parece espectacular, como ha sido la revelación este año de la temporada de este equipo. Creo que a principio de temporada no lo poníamos ni entre, a lo mejor sí titular, pero para nada iba a ser tan importante en este equipo. Y sobre todo Dottor, ¿no? Dottor es la figura de Dottor que sí que es verdad que del medio del campo es el que más difícil lo tiene en cuanto a dar el salto al primer equipo, porque ya sabemos la calidad que hay en el primer equipo en el medio del campo, ¿no? Pero sí que es verdad que los chicos como Rafa Marín, Sergio Arribas y Álvaro Rodríguez, pues incluso Mario Martín, esa posición de pivote que tanto estamos echando de menos cuando se lesiona de hecho a Mení, decimos a quién ponemos, a Camavinga, no tenemos un pivote claro, pues joder, le podemos dar cabida a estos chicos. Y sobre todo la eficacia que están rindiendo en los pocos minutos que están jugando en el primer equipo. Y se está viendo. Por cierto, un apunte de tu paisano, del de Sonseca, tuvo molestia, se retiró de un amistoso con la selección española sub-19 que se jugó el jueves, se retiró lesionado en el 34. Así que veremos si llega hoy. Esperemos que sí. Yo creo que no va a jugar titular, pero no sé, ya veremos. A lo mejor me cae a la boca, ¿eh? No, hombre, ojalá llegue, claro. Ojalá llegue. A ver, yo creo que va a ser clave la victoria de hoy, también te digo, ¿eh? Vamos, si queréis leer un par de comentarios que os preguntaba a vosotros lo de por qué veis este Castilla o por qué estaba muy bien. Y dice Raúl Pérez, lo fundamental es que el equipo ha cogido más experiencia, están más hechos. Esto es verdad, los jugadores, los que ya llevan su segundo o tercer año en el Castilla, se les ve mucho más. Y con la experiencia, obviamente, del entrenador. Dice Raúl Pérez, también yo veo un inconveniente que Ancelotti se lleve a los Mario Martín, Álvaro Rodríguez arriba, si se los quita Raúl, lo que más jode o duele, que no juegue, con lo cual, ni una cosa ni la otra. Claro, también, aunque bueno, es entendible que Ancelotti, por ejemplo, cuando le falta a Chua Mení, se lleve a Mario, o cuando le falta un delantero, se lleve a Álvaro. Pues, por suerte, muchos partidos no concuerdan. Por ejemplo, Álvaro el otro día y Mario, creo que también recordar, jugaron el domingo por la mañana, ¿no? Cuando el Madrid jugó sábado noche y, bueno, pero claro, días como estos que coinciden los partidos, pues son bajas que duelen y, sobre todo, como son tan importantes. Otra pregunta que os quería hacer, porque el año pasado destacó mucho, sobre todo a principios de temporada, Óscar Aranda, lo he dicho bien. Sí, sí, sí. Yo sé que es la pregunta que se os hace siempre, pero yo creo que es un tema interesante. ¿Por qué el año pasado tanto y por qué este año tan poco? Yo lo tengo claro. De menos calidad. Dale, 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 duro. Yo lo tengo claro. Pero el año pasado el Real Madrid-Castilla jugaba, no un esquema... Bueno, sí, entramos de la temporada en un esquema diferente. Este año el Castilla está jugando con dos carrieros puros. Entonces, en esa posición Aranda es donde más sufre. Aranda es un extremo puro y sí que es verdad que en la posición de carriero está Obrador, que es donde te aporta tanto en ataque como en defensa. Delantero-centro no le acabo viendo y en el medio del campo no tiene hueco. Así que yo creo que ese es el mayor problema, que es muy buen revulsivo para Raúl, pero el esquema es lo que le está haciendo no tener tanto protagonismo este año en los esquemas de Raúl. Esa es una, como bien ha comentado Rubén, no encaja en un 5-3-2, porque como carriero no tiene piernas, no tiene velocidad, no tiene esa energía. Entonces le quedaría solamente jugar como delantero, en el cual está Rivas, Álvaro Rodríguez, Noel López, Iker Bravo, o sea, no tiene hueco real. Y luego aparte que no empezó la pretemporada, llegó casi al final, y va arrastrando un poco ese, como que va un poquito por detrás en lo físico con respecto a sus compañeros. Y si le sumas que no tiene cabida en el esquema como tal de primeras, sí que le puede utilizar como revulsivo. De hecho, le utiliza como revulsivo, me parece un revulsivo de lujo, pero de primeras verle es raro. Sí, sí, está claro que la plantilla del Castilla este año es una locura. Oye, os animáis, no quiero agafarlo, pero... ¿Cómo veis...? 0-2. Rubén. Pues mira, yo creo que las vamos a pasar jodidamente hablando así, en San Fernando, que el San Fernando viene de su último partido en casa, creo que viene de empatarle al Deportivo en la última jornada 1-1. Yo creo que el San Fernando va a meter un gol, va a acabar metiendo un gol de Isarriba y que va a ganar el Castilla 1-2. 1-2, vale. Y ahora una un poco más... Gol del Deportivo, chicos. Perdón que te interrumpa, Víctor. Gol del Deportivo, 1-0. Hay que ir a la actualidad rigurosa. ¿Creéis que si el Real Madrid Castilla después de estar tan arriba todo el año, por ejemplo, y ahora que ya se ha colocado líder y puede seguir líder unas cuantas jornadas más, ¿creéis que puede verse afectado, por ejemplo, que quedando dos, tres jornadas baje a puestos de playoff y no subir directamente, ¿creéis que puede afectar...? Estoy entrado también al Tito que ya ha vuelto. ¿Creéis que puede afectar al Real Madrid-Castilla eso? Que el verse para subir directamente con un buen juego y una buena plantilla, al quedar relegado a un playoff que es duro de jugar y te conlleva un esfuerzo extra, ¿creéis que eso puede penalizar también? A ver, realmente no. Este equipo entrena hiperfuerte. Es el equipo de los que más fuerte entrena. No te digo de la categoría del mundo. Raúl es un enfermo del trabajo. Los revienta, te lo digo de buena mano. Los revienta. Y en ese sentido, no creo que a nivel físico. Sí que es verdad que el playoff luego es una fauna. Te encuentras cada encerrona. Son partidos prácticamente que te la juegas muchísimo. Además hay un hándicap que si quedas mejor en Liga y te enfrentas, si eres segundo o un tercero en los 120 minutos, el 0-0 o el empate, es para el equipo que ha quedado mejor en Liga. No hay tanda de penaltis. Es todo un poco raro. Entonces, si puedes ir a por el ascenso directo y ahora que vas primero y te vienen partidos que a priori tienes que ganar porque son contrarrivales de mitad de tabla para abajo, aprovecha para intentar sacar la mayoría de puntos posibles e ir a por el ascenso directo, que es que sé que es una obviedad, pero es que te quitas luego el marrón del playoff. Que el Castilla va a jugar el playoff seguro, o arcenso directo o playoff seguro. No se va a salir del playoff porque tiene un puntaje muy alto ahora mismo y no creo, ya tiene que haber un descalabro espectacular y va a jugar mínimo el playoff. Pero si vas a por el ascenso directo luego te quitar de muchas historias. Tito está demasiado corte, pero creo que merece la pena. Fat-trick del bicho. Ha marcado el gol cristiano, así que se va a ir al descanso con Fat-trick. Damax cero, Almasar tres. Ahí lo tenemos. Vamos a dar también entrada con su cafecito ya hecho a Damián, ya preparado. A ver el café, enséñalo. Damián, hat-trick y el comandante. Pero eso qué es, eso es un cortado, tene. Es un cortado. Esto es un café, 450.000 litros. Eso es un café. Pues yo no tengo nada. A ver, leo un par de comentarios, chicos. Diego del Rey. ¿Quién juega, Iker o Noel? ¿Sabéis si juega Vinicius Tobías o está lesionado? Todo vuestro. Pues a ver, intuyo que Noel, en ataque Noel, porque Iker Bravo también sale de lesión y está apostando ahora por Noel, que también ha vuelto de lesión. Se rompió los isquios tirando un penalti y manda cojones. Pero el chaval ha vuelto y la verdad que a buen nivel, de hecho le tengo muchísima fe a Noel López. Intuyo que jugará Noel López y seguirá en esa línea continuista con los buenos minutos que venía mostrando. Y el tema de Vinicius Tobías se retiró lesionado en el partido pasado y la verdad que no sé si va a jugar este fin de semana o no. De todas formas, hay un seguro en el que ha leo derecho llamado Álex Jiménez. Eso es. Y además que Álex Jiménez es otra de la generación del 2003, creo que es. O sea, tenemos 2005. Es que fíjate lo que tenemos por abajo en la cantera. ¿Sabes lo bueno de este Castilla? A principio de temporada nosotros firmábamos entrar a los play-off. Si te dicen a principio de temporada, estás primero de la primera ref en este grupo, que me parece mucho más difícil que el grupo 2, es que lo firma cualquier seguidor del Real Madrid-Castilla y del equipo de Raúl. O sea, es que estamos haciendo un pedazo de temporadón. Lo repito, de los últimos 21 partidos solo hemos perdido una vez. Llevamos 18 partidos sin perder. Y sobre todo la sensación de peligro, de buen juego que está creando el equipo de solidez defensiva y de tener a todos los jugadores enchufados. Que lo que habéis dicho, está Vinicius en duda, te puede jugar perfectamente Álex. Incluso Peter te puede llegar a jugar de carrilero. Que está lesionado en Mario Martín en el medio, pues te puede jugar Teo. Y a principio de temporada decíamos, joder Teo, es que vaya tela. Porque no tiene el nivel y es que está rindiendo últimamente. Y arriba no está Álvaro, pero está Noel que ha salido de lesión y ha vuelto como un toro. Así que juegue quien juegue, si cumple y sobre todo los resultados se dan, es que para adelante. O sea, no tengo ni una pega que ponerle a Raúl ni a los jugadores. Y luego otra cosa, que hablamos de dureza del Real Madrid, de Real Madrid-Castilla, de consistencia, de que es un equipo duro, correoso, fuera de casa, que saca los partidos. Pero luego también hay que decir otra cosa. Da gusto ver jugar al Real Madrid-Castilla este año. Son partidos muy entretenidos, tiene jugadores muy entretenidos de ver. Y sobre todo que es lo que decimos, que muestra un nivel medio. Que hay veces que le da para, sobre todo fuera de casa, hay veces que le da para ganar, hay veces que le da para empatar. O hay muchas veces que sí que es verdad que ha sacado algún empate feo, como el de Ceuta, por ejemplo. Pero te da gusto verle jugar y cuando vas a ver al Real Madrid-Castilla es muy difícil que te saquen un partido malo en el que digas, hoy no han estado bien. Que los hay porque acostumbrados a un 8, cuando sacas un 6, pues dices, hostia, he bajado. Pero el Madrid-Castilla este año ha hecho casi ninguno o muy pocos partidos de decir, vale, hoy no hemos hecho lo que queríamos, borrón y cuenta novia por el partido del domingo. Un nivel medio muy alto. Eso el año pasado era habitual, el decir, uff, vaya partido nos hemos comido hoy. Era muy habitual, por desgracia, sobre todo a domicilio. Pero es que este año de verdad que dominan tantas facetas de juego. Sí que es verdad que tuvimos un tramo ahí en el que sacábamos tres puntos, pero por inercia, a cabezazos, y sin jugar excesivamente bien. En Fuenlabrada, en el campo de Fuenlabrada, en el campo del Rayo Majadahonda. Pero al final el equipo domina muchísimas fases del partido siempre. Sin Balón es un equipo que tiene muchísimos registros para defender en bloque medio, bloque bajo. Cuando se tiene que meter en área a defender, entre Rafa, Marín y Marble lo sacan absolutamente todo. Cuando tienen que apretar van a muerte. Los centrales en campo contrario recuperan alto. Luego aparte en transiciones son equipos rapidísimos. Con Balón en ataque posicional mueven súper rápido, uno contra uno. O sea, brutal. Tal vez en velocidad en circulación de Balón es lo que a lo mejor te falta un poquito ahí porque no tienes tantos jugadores. De buen pie, exceptuando a Álvaro Martín en el centro del campo. Mario Martín está mejorando mucho con Balón, pero no es ese tipo de centrocampista. Y Dottor tampoco es ese tipo de centrocampista. Es más un transportador, un llegador de segunda línea, un jugador que hace más kilómetros que otra cosa. Tal vez te falta un poquito ese punto, pero sí que tiene muchas maneras de hacer daño a los bloques contrarios. Además también tienes el factor Álvaro Rodríguez, juego directo. Juego directamente pelotazo a la espalda de los centrales. O sea, es que tienes muchísimas variantes. Y atacar por el centro, atacar por banda, un equipo completísimo, con balón y sin balón. Antes de que quiero preguntar a Damián qué opina y qué cree el Real Madrid Castilla este año, me gustaría que vierais a Mario con Dela Levín aquí en Sonseca. O sea, me refiero, un tío con un pie espectacular. Era muy enano, así que para que eran 11 o 12 años, pero era delantero. De hecho, jugaba aquí y era muy bueno, tío. Pero tú decías, este va a ser un extremo, un media punta, un delantero bárbaro. Y fíjate en lo que se ha convertido, a qué nivel y de mediocampista defensivo. Es que el fútbol cambia muchísimo. De hecho, mi amigo jugó con Fran Beltrán, tío, mediocampista del Celta. Y era delantero con él en cadete. O sea, que el fútbol cambia. Y al final, cuando tienes buenos entrenadores, al final te adaptan a lo que mejor vas a saber hacer en un futuro. Y con estos ejemplos se ven. Damián, eso, el Castilla este año. ¿Qué opinas? ¿Qué ves? Por lo que nos dice tanto Rubén como Charly, y lo poquito que veo, yo creo que hay ilusión. Mucho más que ilusión se podría decir. Y confianza, sobre todo, en el que, bueno, se puede ver que este Real Madrid-Castilla, evidentemente, puede optar a subir a segunda división. O sea, yo creo que lo que están haciendo los chicos de Raúl y todo el cuerpo técnico, creo que es alucinante. Bárbaro. O sea, me parece que jugadores tan jóvenes, un equipo tan joven, que sepa sacar los partidos adelante contra, bueno, en teoría, equipos que pueden estar más curtidos en la competición. O que pueden partir como favoritos por el mero hecho de que, bueno, de que tiene más experiencia, de que los jugadores saben lidiar en mil batallas. Al fin y al cabo, te las tienes que pegar muchas veces, sobre todo para, a la hora de competir, para luego verdaderamente ver lo que es estar en primera red. Y yo creo que lo que está haciendo, o sea, lo que está haciendo el Castilla, no, no, lo que está haciendo el Castilla me parece alucinante. O sea, tenía, bueno, primero un apunte. Yo, si se va Ancelotti, para mí el entrenador tiene que ser Raúl. O sea, yo no sé qué pensaréis de este tema, pero yo creo que se está ganando la confianza mucho. O sea, me parece... Uf. Ahora quiero decir por qué, o sea, o tirar la ficha de por qué hace Charlie así con la cabeza. Cuando dices de Raúl entrenado al primer equipo. Para mí sí. O sea, yo creo que se ha rechazado ofertas de la Premier y demás. Es porque tanto el club creo que confía en él y él se ve capacitado para estar en el primer equipo. Y la segunda era una pregunta para, tanto para Rubén como para Charlie, evidentemente, si queréis responder vosotros también. Es, verdaderamente, ¿qué opciones veis que Sergio Rivas pueda, o Álvaro Rodríguez, pueda tener opciones de llegar la próxima temporada al primer equipo? Yo creo que ya... O sea, los dos, sobre todo Sergio Rivas, por lo que ha demostrado, creo que puede formar parte de esa primera plantilla, primer equipo, tranquilamente. Por calidad va sobrado. Sí. Sí, mira, yo en cuanto a lo del entrenador Raúl, es una de las opciones posibles. De hecho, él conoce a la perfección a los chicos. Sería el principal candidato. Pero yo veo más formado, más experiencia, sobre todo tanto en Europa, por lo que está haciendo a Xavi Alonso, que está en el Bayern Leverkusen. Lo veo una idea de juego que a mí me gusta muchísimo, sobre todo también porque es otro hombre de la casa, otro mito del Real Madrid. Y bueno, Raúl, sí que verdad que tiene mucho nombre y es posible que juegue, pero lo que aporta Raúl en el esquema del Castilla, subirlo al primer equipo y las ideas que tiene Raúl en cuanto a juego y esquema, sería muy, muy... O sea, cambiarlo todo de repente si quiere seguir la misma línea, claro. Si quiere cambiar de repente su esquema y jugar 4-3-3 o 4-4-2, pero Raúl viene ensayando con el Castilla desde un año y medio el 3, jugar con 3 centrales y 2 carrileros, que eso en el primer equipo costaría verlo, yo creo. Yo el tema, chicos, de Raúl, más que por algo de ideas, de pizarre y todo esto, yo lo veo más de cómo es Raúl. O sea, Raúl es un tío y además Raúl jugador, es así. Y eso llegar a un equipo grande con jugadores que tienen 5 Champions y demás, es complicado, es complicado llevar. No lo mismo con chavales, que incluso algunos te idolatrarán, como con jugadores casi de tu edad, no de tu edad a lo mejor, un poco menos, pero jugadores que ya son, ya tienen un bagaje en la vida futbolística. Entonces, es complicado que tú llegues con ese carácter tan tajante y encajes en un vestuario de esa manera. Sobre todo por eso, a nivel de pizarra, yo sí que veo en Raúl un tío que interviene en los partidos, que ejecuta cambios según en base al rival, que juega muchas veces, eso lo digo más la temporada pasada, que usa piezas o modifica esquema incluso en base al rival. O sea, de verdad, un entrenador intervencionista. O sea, que más que por la pizarra, lo veo más por el tema de su gestión que puede tener a nivel de vestuario. Si, por ejemplo, Raúl juega con 3 centrales, lo hace porque es lo mejor para el equipo. Yo creo que no es porque su libreto sea de jugar con 3 centrales, porque él ha usado muchos esquemas. Ha jugado 3-3 sobre todo, ha jugado 4-2-3-1, ha jugado de muchas maneras, pero el tema de los 3 centrales yo creo que es porque este Castilla sufría mucho a nivel defensivo y necesitaba una pieza más, cerrar siempre mínimo con 3 atrás más el pivote defensivo. Yo creo que se viene por eso. Luego, aparte, por la configuración de plantilla que tiene el Castilla, creo que jugar con 3 centrales, 3-5-2, es que le viene a todos al pelísimo, al pelo. Sí, Tarev, yo creo que también el tema de Raúl, si fuera el primer equipo, lo que tú dices que no le ves, yo creo que por eso no sería. Hemos visto el claro ejemplo Zidane. Zidane, todos también, venía de un ejemplo claro, que venía entrenando al Castilla, que decíamos lo mismo, es muy joven, cómo va a coger Zidane a este Real Madrid con los jugadores que tiene, va a haber este respeto por él, tal, no sé qué. Yo creo que si Raúl llega al primer equipo y lo hace bien, sobre todo convenciendo los primeros meses, yo creo que a Raúl le espera un futuro bastante bueno en el Real Madrid, como si llega Xavi Alonso, porque son dos jugadores míticos del Madrid, de la casa, que saben lo que hay, saben las ideas de juego, saben sobre todo el carisma y sentimiento que aporta este equipo, y en cuanto a eso de la edad y el respeto, pues a lo mejor puede ser un problema, pero yo en este caso no lo veo tan vasto como lo dices, pero bueno, es respetable, que puede ser una acción también. No, pero Rubén, no lo digo por la edad, no lo digo por el tema de la edad, yo lo digo por el tema del carácter. Es como, o sea, Raúl es muy marcelino, tío, es muy marcelino. Sí. Es de, súbete a la báscula y como peses más de tal, te pongo a que me vuelcas al campo como un cabrón, o sea, literal. El claro ejemplo era Pintus también en la época esta que hemos tenido, también ha sido muy exigente los preparos físicos, con el tema del físico, de estar en las dietas, en las preparaciones y todo eso. Yo veo a Raúl muy estricto, como tú dices, pero, joder, mientras que si sube al primer equipo y lo hace bien y consigue resultados y todo va bien, es que yo no veo a otro que no sea Raúl o Xavi Alonso a día de hoy, si se va Ancelotti, y es que es así, no sé. A lo mejor Jürgen Klopp, pues mira, Jürgen Klopp, el otro ya se llevó cinco. Pochettino, si acaso. Si quieres continuar yo creo con la misma línea, Pochettino, pienso yo. Sí, tal vez. Pero yo, a ver, Raúl es una opción real, eh. Raúl es una opción muy real, muy real. Sobre todo por el florentino. Un saludo, gracias.